Hola, soy Majo Ligia, guía espiritual especializada en retornos de pareja. ¿Qué te ofrezco? Te ofrezco seguridad, confidencialidad y compromiso. Más 51975493657 es mi único teléfono y recuerda, estoy en el Perú. Yo te voy a brindar un trabajo exitoso, sin importar los credos, las razas ni condiciones sociales. Consúltame tu caso y vas a ver que va a haber una conexión con mente, cuerpo y alma con esa persona que estás no extraña, ya que soy especialista en trabajos de amarres de amor. Tu matrimonio está en problemas, tu noviazgo, tu enamoramiento. Si ese es tu caso, yo Majo Ligia, que estoy en el Perú, puedo ayudarte. Yo realizo todo tipo de trabajos, rituales para el amor, trabajo, dinero, limpieza, armonizaciones, destrabes. Te abro los caminos, hago amarras de amor, retorno, separaciones. Más 51975493657 es mi único teléfono, pero mi especialidad son las ligaduras, las ataduras, los amarres de amor desde acá, desde el Perú, país del cual yo nos salvo. Un amarre de amor derriba cualquier amenaza o posibilidad de perder a la persona que queremos a nuestro lado. El alma, la mente.